Hola, ¿cómo les va? Bueno, estamos intentando festejar un nuevo aniversario de la Fundación de Venado Tuerto, festejarlo de manera distinta en este 2020 de pandemia, estamos todos en casa, pero bueno, a pesar de que no va a haber festejos oficiales, que no nos vamos a poder encontrar, sí podemos aprovechar la fecha para hablar de nuestra ciudad, para hablar de su gente, para hablar de su historia. Nuestra ciudad debe su nombre a la famosa y antigua leyenda del Venadito Tuerto, que en realidad no es una sola leyenda, hay un montón de versiones de esta leyenda que se fue transmitiendo de generación en generación, como pasa con todas las leyendas, y una de las versiones que rescato es la famosa leyenda del Venadito Sentinela. Esa leyenda cuenta que por los parajes del Hinojo, un fortín fundado en 1864, solía pastar un venadito, al que le faltaba un ojo perdido en un ataque sufrido por los indígenas. Desde entonces, cada vez que se aparecía en el fortín, era aviso seguro de la proximidad del malón, hecho que permitía a los soldados refugiarse y defenderse del ataque. Esta fue la leyenda que llegó a oídos de Eduardo Casei, fundador de nuestra ciudad, razón por la cual nuestra ciudad se llama Venado Tuerto. ¿Qué habrá de cierto en esta historia? Es una leyenda. Las leyendas no tienen rigor histórico, son historias populares que se cuentan de generación en generación y que forman parte del folclore de los pueblos. Pero hay un montón de datos de esta y de las otras versiones de la leyenda del venadito tuerto que sí se ajustan a la realidad. ¿Había venados en la zona donde hoy es venado tuerto? Había cientos de venados, porque esta región del país, el bioma de esta región era el pastizal. Esto era un gran pastizal y el pastizal es la casita, la casa natural de los venados y también de otras especies como los ñandúes. Con el correr de las décadas, con la agricultura y los cultivos intensivos, el pastizal fue perdiendo lugar y fueron desapareciendo los venados. ¿Había fortines? Claro que había fortines. Y los fortines formaban parte de una política del gobierno nacional que tenía que ver con establecer milicias, ejércitos, ejércitos de huincas, ejércitos de blancos, que fueran quitándole terreno a las comunidades aborígenes que allí vivían. Una manera de ni más ni menos que robarle territorio a los verdaderos dueños de estas tierras. ¿Existían los malones, los malones de indios? Y la verdad que existían, pero ¿no te parece que la palabra malón tiene como una carga hasta despectiva? El malón suena a malo, como que fueran los malos de la historia. Y como muchas veces la historia la escriben los que ganan, en este caso la historia la escribieron los que ganaron, que eran los que estaban promocionando a los fortines. Entonces los otros tenían que aparecer como los malos de la película. Nuestros indios, nuestros aborígenes, lo único que hacían era tratar de defenderse del ataque de los fortines, tratar de defender esas tierras que les estaban robando. Parte de esta historia, parte de esta historia de la cual no se habla mucho, tiene que ver con la letra de la canción que quiero compartir con todos ustedes. La reflexión a la que quiero llamar es que nuestras casas, las casas de cada benadense, los cimientos de nuestras casas, están asentados sobre tierras que fueron robadas a los verdaderos dueños de estas tierras, a quienes quiero reivindicar a través de la canción. Feliz cumpleaños, Venado Tuarto. Hace años por acá, un gran fortín existió. Su nombre era el Hinojo y el Blanco allí se afincó. Eran los tiempos de roca, la campaña del desierto, nuestros indios agredidos, invasión y muchos muertos. Las tierras del aborigen, el blanco busca invadir. Desde el Fortinel y Loco trabajan por ese fin. Nuestros indios se defienden y atacan con un balón. Reivindican sus derechos, resisten toda invasión. A la orilla del Fortinel bastaba aquel animal, un venado que era tuerto y dio nombre a la ciudad. En el Fortinel todos duermen, el malón que ya se acerca. Y el venado de la historia ofrece al winca su alerta. Un venadito de las pampas que a la milicia ayudó. Nuestros indios desferrados con el blanco vencedor. Aparece un visionario, un hombre que era irlandés. Todas estas tierras compra su nombre Eduardo Casei. Estos campos son loteados y se los vuelve a habitar. Comienza una nueva historia, allí nace mi ciudad. Aunque amamos a venado, no hay por qué justificar. La muerte de nuestros indios, los dueños de este lugar. La memoria de los pueblos siempre tiene que aflorar. Conociendo nuestra historia, tendremos identidad. Si no sé de dónde vengo, no sabré a dónde ir. El futuro sin memoria, no se puede construir. La memoria de los pueblos siempre tiene que aflorar. Conociendo nuestra historia, tendremos identidad. La memoria de los pueblos siempre tiene que aflorar. Conociendo nuestra historia, tendremos identidad. La memoria de los pueblos siempre tiene que aflorar. La memoria de los pueblos siempre tiene que aflorar. La memoria de los pueblos siempre tiene que aflorar. La memoria de los pueblos siempre tiene que aflorar. La memoria de los pueblos siempre tiene que aflorar. La memoria de los pueblos siempre tiene que aflorar. La memoria de los pueblos siempre tiene que aflorar. La memoria de los pueblos siempre tiene que aflorar. La memoria de los pueblos siempre tiene que aflorar. La memoria de los pueblos siempre tiene que aflorar. La memoria de los pueblos siempre tiene que aflorar. La memoria de los pueblos siempre tiene que aflorar. ¡Suscríbete!